Mucho cuidado, señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene la vista Presidente Municipal de Chico Cuauhtá En su representación Licenciado Noé, Moemar Licenciados y doctores Todos están en la vista Presidente Municipal de Chico Cuauhtá Licenciada Alex Soto Rojo Ciudadana María de Rodríguez Martínez Alana Regidor Propietario Fidel González de Cura Síndico Municipal Leonardo Escobre Rodríguez Regidor de la Nación Telia Nieto Moreno Regidora de Salud Profesor Gonzalo Gramos Gestor Educativo Municipal La profesora Ana María de Rodríguez Supervisora Escolar En la zona 062 de Telesecretaria Del Estado Y bien, procedemos también Al jurado calificador Integrado por El Imbro Calificado Marcela Yañez Cuchero Directora del Caredito Licenciado Licenciado Norma Sanzo Hernández Coordinadora de la Unión Indígena Otomite Pegua De Inglaterra Doctor Fernando Hernández Bacila Coordinador Área América de Curema Municipal Y la otra cuenta de escuelas Participantes Son las siguientes Educación Inicial Módulo 022 Tres Colar Vigente Suárez Tres Colar Saundemo Primaria Emiliano Otra Primaria José Faúlpiz De Domínguez Tres Secundaria Guillermo Morales Plumerco Con las participaciones de todas las escuelas de la Comisión tenemos un mensaje de bienvenida por el licenciado Noé Martín Inglas en representación del Presidente Municipal de Chiconcón De acuerdo Buenas tardes a todos Buenas tardes a los estudios y a todos los estudios a todos los maestros y a todos los estudios de la Comisión de la Comisión de la Comisión que están muy motivados con este evento en esta ocasión en donde hay un mensaje muy importante por el contrato de la Comisión de la Comisión que está un desastre en el país en el país tenemos el conocimiento que la ONU en el año 2003 declara Satisfacción de la Humanidad el Día del Muerto y obviamente en ese sentido el ayuntamiento se ve en esa misma intención de hacer prevalecer que el Día del Muerto se mantenga vivo en cada una de las memorias de los estudios de los niños de los niños de los padres y por ello se trataba precisamente para la celebración del Día del Muerto de los altares en este momento Buenas tardes pues antes de nada bienvenidos profesores muchísimas gracias por esta participación a todos los maestros de cada escuela que están participando muchísimas gracias a mi hermano que esta colaboración y este trabajo en equipo da mucho de qué hablar da mucho de qué experimentar con otras escuelas el compromiso de los padres también de los alumnos que en estos momentos están viendo ellos esta creatividad de cada uno la participación con otros compañeros eso es lo que comentamos desde chicos desde casa de las escuelas y bueno que en estos momentos cuando se demuestra en todo mundo y en una como se dan todos los maestros participantes agradezco a los regidores presentes a cada uno de las escuelas especiales de hoy y encima gracias a los regidores de la educación al profesor del igual por este tipo de eventos que se planifican y los amigos a ustedes y espero que ganen ahora que la mejor ofrenda todas están muy bonitas todas tienen mucha originalidad y bueno más que nada de las pequeñines que están hablando ahí pues la verdad que estoy muy orgullosa de ver esta participación de todos y les agradezco a los maestros que hacen posible este evento y que no se nos va a llevar a los maestros y que no se nos va a llevar a los maestros no se reunirian por y no se nos va a representing a los maestros porque hará la oportunidad de ver a los maestros los que ya son votadores, ya vienen las elecciones con todos estos dictadores y cada partido dice que votar por ellos debe y que de aquí en adelante nos dará vida de unicuichaca. Bueno pues, ahora vamos a continuar con el recorrido por altar en parte del jurado calificador y autoridad municipal y escolares, donde se tendrá la participación por un integrante de cada plantel educativo, escribiendo su altar en el siguiente orden. Vamos a empezar por este preescolar, Cortemos Vicente Suárez. Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona muscular, llorona, 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 llorona y llorona, llévame al río Tápame con tu rebozo y orona porque me muero de frío Tápame con tu rebozo y orona porque me muero de frío El tercer lugar es para la escuela Emiliano Zapata El segundo lugar ok? atentos segundo lugar segundo lugar segundo lugar ¿Uno es la otra opción? ¡Uno es la otra opción! ¡Venga! ¡Uno es la otra opción! ¡Uno es la otra opción! ¡Venga! ¡Venga! Bien, bien, bien. Me recomiendo su premio. ¿Qué suave nos falta? ¡Primer! ¡Primer lugar! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Híjole! ¿Ya les digo? ¡Sí! ¿Ya les digo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Es para! ¡Es para! ¡El preescolar Juan Remo Gimitante Suárez! ¡Aplausos a los jóvenes que no vengan! ¡Eso por favor! ¡Sus respectivo premio! ¡Viene corriente! ¡Viene corriente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Un aplauso por favor. Oye, ¿y para qué ponen el tap? ¿Para que no prendan? Para los muertos, muy bien. Gracias por ver el video. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona, porque la luna lo engaña. Yo te soñaba dormida, llorona dormida. Estabas quieta. ¡Gracias! ¡Gracias!